Música Señores, los venezolanos alrededor del mundo están celebrando la independencia, no sabemos cuál, pero estamos celebrando la independencia el 5 de julio. Y para eso tenemos a la señora Norma Camero del movimiento MOVE, que ellos están organizando una fiesta muy especial para este día que nunca se debe olvidar, donde los venezolanos de una forma u otra fuimos independientes. En una época fuimos independientes y libres, créanlo o no, ¿verdad? Volveremos a hacer un futuro muy cercano, si Dios quiere. Si me pasa que por lo menos antes era de los españoles, ahora es de los mismos venezolanos, que un grupo de venezolanos cohibe al otro grupo de venezolanos. Bueno, ahora somos cubanos. Bienvenidos al poder. Bueno, pero es que bueno que perdura en nosotros el buen sentido del humor y viene la fiesta de independencia del movimiento MOVE, que va a ser el 4, ¿verdad? Sí, vamos a celebrar las dos independencias. La independencia de Estados Unidos, que es el 4, y la independencia de Venezuela, que es el 5. Entonces empezamos el 4 y terminamos el 5. Pero lo hacemos con la intención de recolectar fondos, porque tenemos muchas cajas que enviar a Venezuela. Recibimos una donación de 300 cajas. Con productos básicos que la gente necesita. Productos básicos que la gente necesita en Venezuela. Y tú sabes que es caro enviar los productos a Venezuela. ¿Y qué pasa con esas 300 cajas? ¿Dónde están? Ya no están las 300, ya lo que hay son, quedan 100 cajas, porque ya hemos conseguido a través de donaciones en Miami, porque tenemos dos coordinadoras del movimiento en Miami, y se han enviado 200 cajas allá a Miami. Quedan como 100 cajas para enviar, que es lo que vamos a hacer con estas donaciones. ¿Qué pasa con estas cajas cuando ustedes llaman productos básicos? Regularmente acetaminofén, Tylenol. Pero ya el acetaminofén no se está sembrando en maticas. No sé para qué todavía. Bueno, pero lo enviamos como semillas, para que la gente siga sembrando. Ah, ok. Está bien, era para saber. Hay que reírse antes. Sí, sí, para no llorar. Es triste, es triste, pero hay que, no se tiene que reír para no llorar. ¿Tienen medicinas, papel toalé? No vamos a enviar papel toalé, porque tú sabes que el envío es caro. Ok, con mucho espacio. Pero si vamos a enviar estrictamente medicinas y nada que sea que contenga líquidos. Porque tú sabes que el líquido es muy pesado, y aparte de eso, regularmente la guardia no permite que entre. Entonces, de todo lo que se recolecta en esta fiesta, el 4 de julio, celebrando las dos independencias, tanto la de Venezuela como la de los Estados Unidos, va a ser parte de lo que están cobrando para el envío de estas 100 cajas para nuestros amigos venezolanos. Sí, específicamente para enviar este, yo creo que este va a ser el último envío que vamos a estar enviando desde acá de Tampa, porque MOVE, esa es una premisa que voy a dar hoy, MOVE se muda a Miami. Ya nosotros cumplimos, tenemos aquí año y medio trabajando en Miami, nosotros tenemos coordinadores en Miami, tenemos coordinadores en Nueva York y en las Carolinas. MOVE se ha ido expandiendo porque ha sido un movimiento bastante serio y mucha gente se ha unido de otras partes. Entonces ahora, después de una elección, se va MOVE para Miami. Entonces vamos a funcionar a través de Miami, que es mucho mejor porque no tenemos que pagar el envío de Tampa a Miami. Bueno, pues eso está excelente. ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿Los costos? ¿Y para qué día exactamente? ¿A partir de qué hora? ¿Y qué grupos vas a tener? A las 8 de la noche, el sábado 4, en Bohemia Ultra Lounge, que está en 3601 del West Spruce, y un teléfono a contactar es 813-785-4818, y va a estar el grupo MG, va a estar el show de los López, los hermanos López, que son muy buenos, va a haber música venezolana de Winston López, y va a estar el DJ Sombra. O sea que vamos a tener lo que nos gusta a nosotros, diversión de la buena, sana, y obviamente vamos a estar contribuyendo para que estas 100 cajas lleguen a los venezolanos, que tanta falta le hace. Que tanta falta le hace. Y es una donación de 10 dólares. Por supuesto que, si hay gente que no tiene, pues no tiene, pero lo ideal sería que haya una donación, porque con esa donación es que nosotros vamos a cubrir los gastos. Y si puede más, que done un poquito más. Y que done un poquito más, si puede, sí. Sí, porque a mí me consta que tú has puesto de tu bolsillo para muchos de estos envíos, a mí me consta que tú eres una persona muy generosa, soy parte de esa generosidad, cosa que siempre te agradezco muchísimo cuando lo he necesitado, o mucha gente ha necesitado, te has movido para buscar artículos de primera necesidad para gente de aquí en la Bahía de Tampa, ahora lo estás haciendo para nuestros hermanos venezolanos como llevas haciéndolo. Así que, señores, queda dicho, ustedes están todos invitados, una pequeña donación que nos permita a nosotros, ¿verdad?, a través de la señora Norma Camero y el movimiento MOVE, hacerle llegar a toda esta gente en Venezuela, estas 100 cajas de medicina y artículos de primera necesidad que tanta falta. Y de paso la vamos a pasar muy bien porque es la celebración de la independencia, vamos a tener grupos de música excelente con Winston López, con su grupo, con las muchachas, y vamos a tener muchísimas cosas más. Y les recuerdo que la vida es un boomerang y que si usted comparte en esa misma medida usted va a recibir, no se olvide de compartir. Y con este boomerang, señores, yo me quedo hablando con Norma, pero quiero que ustedes sepan que pueden entrar a nuestra página o a las páginas de todos nosotros, vamos a tener la información de la dirección, la hora, para que ustedes puedan llegar y hacer su donación, ¿por qué no? Mire, si no quiere ir a la fiesta, bueno, vaya para allá de 5, de 10 pesitos, que esto nos va a ayudar a hacer este envío que es bastante costoso y mucha gente ya lo está esperando. Norma, muchísimas gracias. Gracias, amiga. No, a ti. No, a ti. No, a ti.